qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de cornelito por supuesto hoy me encuentro en el bosque de rocas negras sí señor así le llaman este lugar es un sendero de cinco millas y media y en esta ocasión hoy les estaré enseñando un poquito de la experiencia que viví en esta caminata y este lugar también tiene unas impresionantes vistas elevación máxima de este lugar es de mil cuatrocientos cincuenta sobre el nivel del mar ya saben amigos míos que este lugar no está tan alto que se diga pero lo que más se disfruta acá en este lugar es la caminata de eso se trata acá no hay muchas vistas que ofrece este lugar por la misma razón por las montañas por los árboles por esa razón no hay muchas vistas lo único que se disfruta acá es la caminata como también pueden ver que desde acá se acaba el sendero moderado de aquí más adelante ya se pone un poquito más difícil esta caminata pero como yo siempre he dicho lo que es difícil es lo que le hace más importante esta caminata es lo que le hace más divertido esta caminata como les decía amigos míos que cada vez se pone un poquito difícil esta caminata pero como yo siempre repito lo que es difícil es lo que le hace más interesante y más divertido esta caminata como ahí pueden ver amigos míos ya me encuentro en medio de las montañas ya he caminado más de dos horas y como ahí pueden ver casi no hay mucho acá lo que se trata es de caminar caminar y caminar más de eso se trata este lugar y hay unas vistas por acá atrás de mí eso es lo poco que ofrece este lugar y de tanto caminar en medio del bosque ya les voy a enseñar lo que me encontré acá un pavo no me lo esperaba encontrar un pavo acá en medio de este bosque y se fue corriendo cuando me vio se asustó aunque también les voy a ser sincero que yo también me asusté cuando y que salió de repente bueno vamos a seguir con esta caminata y como pueden ver amigos míos acá ya es un poco difícil esta caminata algo rocosas pero ahí vamos a ver qué vamos a encontrar más adelante me parece que hay algo ahí adelante wow es un lago miren lo que encontramos acá en medio de la montaña un lago wow es increíble amigos míos espero que les haya gustado este pequeño vídeo y si aún no se han suscrito suscríbase a este canal y si dios nos permite la vida nos vemos en el próximo vídeo oh 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 oh